Les gusta bailar este tema, así llaman la boda, la boda de Buenacochi, dicen más o menos así brigo La boda celebraba menos el mandato y no, la boda celebraba menos el mandato y no Hay estado en corteantes, un cambio de altencia, hay estado en mi corazón, mucha llave en el bloque, cuando llega el monte, de Bezenmite Hoy se alcanzó el buitlacoche Como borraca famosa de la voz del señor Alicora con la voz a la voz del señor Alicora con la voz a la voz ¡Eh! ¡Para besos, queridos hermanos! ¡Para besos, coces! ¡Se vengan a ver en la iglesia! ¡Para besos, queridos hermanos! ¡Ensigna a ver! ¡Para besos! Ya estaba en el estrabo cuando vieron su fio Ya estaba en el estrabo cuando vieron su fio En su casa Por lo que vieron formazos En todo su dinero Que hasta siento el suquero y los compañeros ¡Es como te dicen!